Amigas y amigos, ahora compartimos con ustedes las noticias que han estado en estos momentos en medio de la lupa de la opinión pública. Una de ellas es que el presidente Biden, escúchese bien, ha dicho que cualquier adulto podrá vacunarse antes de fines del mes de mayo. De acuerdo a las proyecciones y lo que se ha desarrollado por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la balanza es en positivo en caso de lo que ha sido el cumplimiento de cada uno de los ítems de esta agenda, que aparentemente lucía muy complicada de cumplir, sin embargo, se han dado los pasos. Veamos a continuación. ¿Qué impulsará este trabajo? El presidente pudo hacer un anuncio que podría cambiar el curso de la pandemia. Hace unas tres semanas informamos que tendríamos suficiente suministro de vacunas para adultos para fines de julio. Me complace anuncian hoy que como consecuencia del proceso acelerado que ordené y que acabo de describir, este país tendrá suficiente suministro de vacunas, y lo voy a repetir, para cada adulto para fines de mayo. Entre tanto, Estados Unidos ha alcanzado una meseta en términos de muertos y casos de COVID-19, una señal, según los CDC, de un posible cambio de trayectoria en la pandemia. Sin embargo, su directora, Rochelle Walensky, reveló que en la última semana el número de fallecidos e infectados volvió a crecer de un 4%, con 70.000 casos diarios y 2.000 víctimas. Por esa razón, exhortó firmemente a los estados a que no relajen las restricciones, si bien varios ya empezaron. Por favor, escúcheme claramente. En este nivel de casos con la diseminación de variantes podemos perder por completo el terreno ganado con tanto esfuerzo. Ahora no es el momento de relajar las salvaguardias críticas que sabemos que podrían detener la propagación del COVID-19 en nuestras comunidades, no cuando estamos tan cerca. Y esta advertencia llega cuando, a nivel global, la Organización Mundial de la Salud acaba de avisar que el número de contagios y muertes volvió a crecer después siete semanas de caída. Esto es decepcionante, pero no sorprendente. Estamos trabajando para comprender mejor estos aumentos en la transmisión. Parte de ello parece deberse a la relajación de las medidas de salud pública, la circulación continua de variantes y la gente bajando la guardia. Los casos durante la última semana aumentaron en todas las regiones, excepto en África y el Pacífico Occidental, después de dos meses que habían dado muchas esperanzas a los epidemiólogos. Giacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Al mismo tiempo, los investigadores están indagando sobre una variante nueva de COVID-19. Siguen las mutaciones, siguen las complicaciones. Veamos. El reporte. Estas cajas están llenas de hisopos de COVID-19 provenientes de centros de prueba en Gran Bretaña que llegan al Instituto Welcome Senior. Esta tecnología robótica, antes utilizada para investigaciones contra el cáncer, analiza 20.000 virus cada semana sin parar. Entre ellos, la variante sudafricana y otras de las que se desconoce si la vacuna actual sea eficaz. Esta parece una especie de mezcla de la variante del Reino Unido. La variante se descubrió por primera vez en Sudáfrica y variante brasileña. Simplemente te hace pensar que el virus ahora está encontrando un camino hacia un lugar más en forma y un poco mejor adaptado. Eso significa que puede transmitirse mejor en humanos. Los especialistas están aprendiendo sobre los tipos de variantes que se encuentran en el virus. El Genomics Consortium, que incluye este laboratorio, ha secuenciado un cuarto de millón de coronavirus, equivalente a más de la mitad de lo que el resto del mundo ha realizado. Estamos proporcionando información a los científicos que están desarrollando las vacunas sobre cómo hace falta modificarlas para superar estas mutaciones. Ahora están preocupados por lo que sucederá para controlar la propagación de los virus mutados cuando Reino Unido finalmente levante las restricciones de bloqueo, aunque los científicos allí están siguiendo cada paso de su evolución. Sofía Pisani, Post de América, Washington. El paso adelantado de parte de los conocedores, los científicos y los investigadores es precisamente allí donde el reporte de Sofía Pisani nos hacía énfasis en el que hay que ir más adelante en lo que puede ser la proyección de la próxima mutación que se espera. Y es por ello que se hacen tantas pruebas y por ello también es que se vaticina que va a haber más de una adecuación, reconducción, reformulación de las dosis y las vacunas que se están proporcionando en estos momentos. Muchas de ellas no van a ser las mismas. Y además de eso tenemos otras fórmulas que se están desarrollando por parte de los diversos laboratorios que están en estos momentos avanzando en esta gran lucha contra el coronavirus. Otra información y es que precisamente la vacunación en Centroamérica está avanzando por fortuna. Veamos. El proceso de vacunación avanza en los países de Centroamérica. Mientras Costa Rica ha aplicado más de 150.000 dosis y El Salvador más de 16.000, Nicaragua anunció el inicio del proceso de inmunización para este martes. Honduras y Guatemala terminaron de aplicar la primera fase de 5.000 dosis que recibieron, cada uno como donación del gobierno de Israel y ahora piensan en nuevas adquisiciones de vacunas. Guatemala confirmó la llegada de una nueva donación ahora procedente de la India. La donación consiste de 200.000 dosis de vacunas Covishield que son producidas por el Instituto de Serum de la India bajo la licencia de AstraZeneca. Este cargamento saldrá de India hacia Nueva Jersey y luego a Guatemala. Bien, hemos llegado al final del programa en el día de hoy, amigas y amigos. Le invitamos a que estén muy atentos a la programación de EBTV porque aquí en esta señal actualizamos información minuto a minuto. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional.